Últimamente he hecho video solo del final de Hora de Aventura, y es que trajo muchas cosas de que hablar, pero descuiden, solo falta un video más aparte de este. Hay personas que creen que la serie pudo dar más, otras dicen que fue un buen final, pero lo que si hay que saber es que en el final ocurre algo muy extraño. Y fue la última escena de la serie, como saben Papaleta murió por salvar el universo, y luego al final sale una televisión y se oye su voz, el lugar donde esta aparece es el cielo, y luego se ve que este está viendo un video, y sale como nombre Unchonmas. Así que esto nos trae la siguiente pregunta, ¿la serie de Unchonmas fue un video? Algunos quizás lo habían pensado, otros hasta ahora, pero miremos porque esto podría ser real. Antes de comenzar te diré algo, aquí fusionaré la fantasía de la serie y algo de lógica, para hacer que esta teoría pudiera ser real. El mundo de Unchonmas es inmenso por la gran cantidad de personajes, pero el que nos importa es Papaleta, ya que es el último en hablar. Ahora nos preguntaremos lo siguiente, ¿cómo hizo Papaleta para crear ese video y verlo en el paraíso? Pues es muy simple, Papaleta era reconocido por tener poderes sobrenaturales, algunos de ellos eran superfuerza, volar, etc. Pero en el final se vio uno que nos importa, capacidad de crear cosas, ya con esto nosotros podemos suponer que Papaleta pudo poner cámaras por todo el parque y lugares, y así crear ese video. ¿Verdad que hay lógica? Ahora la pregunta del millón, ¿cómo puede ser capaz de llevar el video después de que murió? Es muy simple, en la serie se puede ver que plasman al cielo y los personajes, eso nos dice que a pesar de estar muerto Papaleta, sigue vivo en el cielo, y al estar vivo, con sus poderes que este tiene, pudo haber completado el video hasta que todos los amigos de él estuvieran felices, y casualmente, así se ven en la foto. Se lo trajo al cielo para verlo, y por esa razón, termina como un video. Algo curioso es que Papaleta era casi como un dios, lo único que le faltaba era ser inmortal, por esa razón, este tiene todos los poderes para hacer lo que oíste en la teoría. Pero dime tu opinión al respecto, regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal, activando la campanita que está al lado del botón de suscripción, por favor, hazlo, para que no te pierdas ninguno de mis videos, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!